Amigos de Confines, pues estamos muy contentos de que esté aquí Leofondo Soto de los hoteles Hobson y bueno, es un placer saber que México está creciendo en materia hotelera. Cuéntanos cómo es el concepto de la hotel. Gracias Gerardo. Bueno, el hotel es un hotel gran turismo, un hotel cinco estrellas, el cual la marca tiene cinco años, lo cumplimos ahora el 15 de julio próximo, ha sido en abril en 2011. El hotel lo hemos remodelado al 100%, fue por 20 años fiesta americana y un inversionista local se convirtió de ahí y decidió montar su nuevo operador de hoteles con su propia mano. Entonces a partir de esa fecha tomamos el hotel, lo empezamos a remodelar y de entonces a hoy hemos invertido cerca de 15 millones de dólares en la remodelación. Está en Avenida López Mateos, 11.02, a 7 minutos de Poliforum, León, que es el recinto feral de por allá, del Estadio de León, del equipo de fútbol bicampeón hace un año, un par de años. Entonces estamos bastante agilmente ubicados. ¿Cuéntanos cómo es? Sí Gerardo, bueno, tenemos ya un hotel en Querétaro, es un hotel de 150 habitaciones también cinco estrellas, ese tiene 18 meses en operación, lo abrimos en septiembre del 2014 y estamos a unos 45 días de abrir la tercera joya de la corona de nosotros en SILAO, que está a 40 minutos de León, también un hotel cinco estrellas, 150 habitaciones, pisos ejecutivos, Vimeo Suite, Master Suite, o sea un hotel de lujo en SILAO, inversión 100% guanajuatense de Guanajuatense de Guanajuato, de León, exactamente. Y en diciembre próximo, o sea, en seis meses más, abriremos Potson y la Cuatro. Dime, ¿cuáles son las humanidades que ven tanto de León para invertir? Bueno, el gobierno del estado de Guanajuato ha hecho una muy buena labor en atraer inversionistas al estado, ¿no? Se estableció, bueno, General Motors ya existía, ahí en SILAO, recientemente en Salamanca se estableció Mazda, luego fue Honda, cerca de Celaya, en el paseo, y ya se anunció la llegada de Toyota también. Nosotros en particular en la marca hemos dado un énfasis especial a la gastronomía, ¿no? Sabemos que los hoteles, muchos, no somos buenos en la dimensión de vidas, tenemos cafeterías más que restaurantes. Nosotros en la marca establecemos restaurantes, tenemos una carta muy balanceada con un gran chef que se llama Felipe Gómez, un chef ejecutivo del hotel, tenemos el mejor buffet de la ciudad, la carta es cocina fusión mexicana fina, ¿no? Compaginamos con una parte regional, ahí también con algo de ceviches, con algo de cecinas, ¿no? Y de Guanajuato, y bueno, esto también es una fortaleza de la marca. De hecho, el de León es un hotel gran turismo, es un hotel de 211 habitaciones, cuenta por 34 junior suites, dos suites presidenciales y 120 y 175 habitaciones estando. Ahora, estamos hablando de que su nivel de ocupación, dado que tiene un detonante económico en el puerto, es una ocupación anual. Sí, sí, anualmente corremos entre 65 y 68 por ciento de ocupación en la ciudad de León, que es una de la media. Sí, totalmente. Así es, y Querétaro también, vamos a estar por esos números. Bueno, esperamos que si la hora 4 también logremos esas objetivas, esas preguntas. Los amigos de Confines, ahí tienen una alternativa cuando vayan a la ciudad de León, a la parte del patio, una buena opción para llegar a este hotel. ¿Qué buenas sus tarifas son? Totalmente, ¿no? En www.console.com, ahí tenemos diferentes alternativas, paquetes para que cada uno elija la que más se ocupó de sus necesidades, con desayunos incluidos, incluyendo, incluso en algunas tenemos hasta menores incluidos en la habitación y desayunando gratis, ¿no? Tercera noche o cuarta noche gratis, entonces ahí, bueno, tenemos un centro de negocios con siete salas con tecnología de pinta de última generación para videoconferencias, un salón para mil personas para que lleven a cabo ahí cualquier tipo de convención, 20 megas en internet, que es en cortesía para huéspedes. El área de jardines que acabamos de invertirle cerca de 30 millones de pesos, con una infraestructura techada de 2 mil metros cuadrados, más o menos en superficie, de paneles fotovoltaicos. Con esto vamos a contribuir a la parte de la sustentabilidad y vamos a generar el 30% de la energía que el hotel consume el año. Excelente, pues está la invitación para que vayan a los hoteles Foxo y puedan pasársela de maravilla. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!